Recién los directores hacían referencia a sus actores, a sus actrices. Es momento de conocer un Martín Fierro a la actuación femenina. Este rubro es Mejor Actriz de Reparto de Programa Unitario y o Miniserie. Ellas son las posibles ganadoras. Miliardú, Hospital Público, América. Estás hermosa. Nacha Guevara, Disputa, TLC. Rita Cortese, Sol Negro, América. Y la mejor actriz del reparto es... Como fuma Rita. Mimíardú, Hospital Público, Canal 2. Entrega por Aptra, Alejandro Perautiz. La gente que la define como una chica de pueblo, criada en Sunchal, en Santa Fe. Alumna de colegio religioso, formada para ser concertista de piano. Bueno, se casó, se fue del país, volvió a buscar su lugar. Le fue realmente muy bien, fue una muy buena decisión y le recibe su Martín Fierro. Mimíardú, por Hospital Público de América. Bueno, le agradezco en primer lugar a la gente de Ideas del Sur, a Tinelli, Sebastián Ortega, Pablo Culel, gracias, porque me dieron la posibilidad de estar esta noche acá. Estamos grabando en Villa Langostura, sangre fría, con elenco estupendo. Gracias a los técnicos también y a todo Villa Langostura por esta miniserie fabulosa. Gracias porque permitieron que esta noche esté acá. Se lo quiero dedicar a mi familia, a mi madre, a mis amigos, que son mis hermanos de la vida, y a toda la gente que trabajó en Hospital Público, a los actores, a los técnicos, a la gente que generosamente nos contó sus historias y le contó las historias a los autores para que podamos interpretar sus historias. Gracias a los productores, a Mercedes Corzo, a Suaya y a un productor de lujo como ha sido Eddie Flaner, que se jugó por un producto diferente que merecía mejor suerte. Gracias. El aplauso se lo llevo a Mimíardú y espero que Araceli no se lleve el aplauso por haberme olvidado, haberme cambiado. Yo creo que hizo negocio, dejó un simple aspecto por mucho talento. No, te juro, te digo que es imposible estar entre ellos tres. Yo sé que las mujeres mueren de amor por ellos. En el próximo bloque vamos a saber quién es el mejor actor de telenovela. ¿Así es? No, si hay alguna duda, alguna duda te queda. Déjenme acariciarme. Estás muy bien, Aracelián. Por favor, vamos al corte y seguimos aquí en el Hilton, Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Señorita Peña es su año. ¡Tiempo! Sí, estoy contenta. ¿Dónde lo vas a poner? No sé. No sé, le voy a hacer una tarima dicroica. Y guarda que se viene para el año que viene la nominación a Mejor Actriz Cómica. Sí, seguro. Pero ahí va a estar peleado. Porque este año hay mucha gente a este humor. Pero bueno, aquí estaré de nuevo viendo el Peña. Pero la verdad, después de esa escena que vimos el año pasado, inolvidable con Damián de Santo, si no te daban eso, nena. No, vete. Sufrió, pero acá lo tienen. Acá está Florencia Peña y el premio. Sí. ¡Gracias!